Esto no es radio por 99.3 Mirar arriba para muchos es difícil Llegar al cielo se hace casi imposible No debes limitar tu vida a lo que ves Tampoco a lo que digan de ti Llegarás a donde quieras ir Tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Que nada podrá detener Y nadie podrá limitarte Tienes alas y no puedes quedarte ahí Tienes que volar que nadie podrá sustituirte Ni robar lo que Dios te ha destinado Tienes alas y no puedes quedarte ahí Puedes alcanzar el cielo Llegarás a donde quieras ir Tu destino te espera de frente Las alturas fueron hechas para ti Solo tienes que creer Que nada podrá detener Que nada podrá detenerte Ni robar lo que Dios te espera de frente Ni robar lo que Dios te ha destinado Para superar las grandes adversidades Recibimos a Marcos Yaroide Buenos días Muchas bendiciones Para mí me hace un placer estar en esta plataforma Que siempre me ha brindado su amistad y su apoyo Gracias de todo corazón Bienvenido Marcos Nosotros contentos de que estés aquí Me encantó que abrieras con esa canción Yo me encantaría preguntarte Propio de la visita que estamos haciendo Porque tú no solo eres cantante Tú eres pastor Tú diriges una comunidad bien grande Y me imagino que estos casos de cáncer se dan bastante Y mucha gente que pasa por ese tipo de situaciones Dios toma esa situación para traerlos hacia ellos ¿Cómo han sido las experiencias de enfermos de cáncer En tu comunidad? Mira, Daniel 2.21 dice que Dios es quien da ciencia a los sabios Y también la sabiduría a los entendidos Yo soy de los que creo que Dios también utiliza la ciencia Que Dios utiliza cualquier recurso para llevar sanidad Creo en los médicos Creo que Dios ha depositado en ello eso Y que increíble que en manos de hombres muchas veces Este la salud de alguien Creo también en los milagros Dios lo hace Dios utiliza un milagro a través de su sangre De los médicos y también a través de la obra del Espíritu Santo Me llama mucho la atención porque yo soy de los que piensan Que por ejemplo en el tema de la religión Una cosa es el milagro Pero siempre hay que referir a la gente a su especialista Tanto en la salud normal como en la salud mental Aún la salud mental, claro Incluso en la salud mental Porque hay muchas religiones y conocemos casos De gente que ha muerto Por negarse a recibir cierto tipo de tratamiento Correcto Conozco muchas personas que han pasado por eso Bueno, yo como líder de mi congregación Pues sí incito a la gente a que vayan al psicólogo Que vayan al psiquiatra Son necesarios órganos de nuestro cuerpo Que necesitan también medicina Pero hay muchos tabúes dentro de la iglesia Que entienden que van al médico para todas las demás cosas Pero cuando tiene que ver con la salud mental Dicen, no, eso no es de Dios Hay un demonio del camino No Marcos Un proceso de liberación lo podemos hacer en la iglesia A través del Espíritu Santo Pero cuando alguien tiene una necesidad médica Pues lo enviamos al médico Sabemos que tu ministerio Tiene mucha conexión con el mundo del espectáculo Soy artista por eso Claro, además ¿Cuál podría ser el ejemplo O el milagro más grande Que se ha producido en tu ministerio A artista alguno? Bueno, el milagro más grande que una persona puede recibir Es la salvación del alma Cuando alguien es sano por dentro Pues se sana una familia Se sanan los hijos Se sana el entorno O donde esa persona se maneje Yo creo que el milagro mayor No es que una persona sea sanada de cáncer O de VIH o de lo que sea Que tenemos testimonios de sobra dentro de la iglesia Pero cuando alguien es sano Pero por ejemplo En el caso de los famosos Reconstruir un matrimonio ¿De famosos? Para mí ese es uno de los mayores milagros Y más en este tiempo Que donde están Los principios y los valores están por el piso ¿Cuáles, por ejemplo, podemos citar? No, pero mencionar los famosos No, no No, por ejemplo Pero de esas dos enfermedades Que tú dijiste Que se han conseguido curas Dentro de tu ministerio ¿Con famosos? ¿Famosos? Ajá Tú mencionaste VIH y cáncer Sí, no No, con famosos no Pero con muchas personas Pero milagros morales, sí Por ejemplo, eso de reconstruir matrimonio De gente que estaba separada Tenemos personas que aún estaban En el mundo de los colores Sí Que realmente han cambiado de parecer Y hoy tienen su familia restaurada Creo que eso es un milagro muy grande también Sí Es un milagro muy grande O sea, miembros de la comunidad LGBT Que han llegado a tu iglesia Claro que sí Y han cambiado y tienen su familia Y tienen 15 años, 14 años Pero ¿Cómo así familia? Sí que se han casado Que se han casado Y tienen su familia formalmente O sea, con heterosexuales Heterosexuales Porque conozco de algunos casos En los que los involucrados El involucrado dice Yo no dejé de ser homosexual Cristo, Dios Me ayuda a manejar Lo que yo entiendo es un pecado En el caso de tu iglesia Se ha logrado Que como miembros de la comunidad Se conviertan en heterosexuales O que puedan manejar la homosexualidad Yo soy de los que creo algo Mira, la Biblia dice Que cada uno es arrastrado Según su propia concupiscencia Todo el mundo tiene algo que le gusta Y hay personas que lamentablemente Pues tienen la atracción Por su mismo sexo Cuando alguien se convierte No deja de ser eso Simplemente lucha con eso Esto es bueno que la gente lo entienda La Biblia dice Que el espíritu inmundo Que sale de la persona Que maneja a la persona Sale Pero de vez en cuando Regresa otra vez Y si encuentra a la persona En mal estado Pues vuelve y le posee Y dice que el postrer estado De esa persona Viene a ser peor Por eso cuando una persona Viene de cualquier condición Del mundo Y se convierte a Cristo Y luego se descarría Ese es el diablo en candela O se pone en peor Dice que son siete demonios Más que le viene Eso dice la Biblia Entonces Estas personas Van a luchar cada día Por negarse a sí mismos Eso fue lo que Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí Niégase a sí mismo ¿Quién es sí mismo? ¿Cuál es tu concupiscencia? Eso que te arrastra Hacia el pecado Si eso te arrastra a ti Tú tienes que negarte a eso Yo entiendo Que un hombre Que era también de la calle Un prostituto varón Y de momento se convierte Le van a seguir gustando A las mujeres Claro Pero cuando Vengan a su vida El Espíritu Santo Y comienza a ser confrontados Con los principios Y los valores De la palabra de Dios Inmediatamente cambia Una vez se dice Cuando una mujer venga Y le escribió Ayer me escribió una diabla A mí Ayer me escribió una diabla Usted le escribió mucha Imagínate Usted lo cree que es bueno Pastor Te reprendo ¿Por qué? Porque Yo tengo que respetar A mi esposa Además yo tengo dominio propio Que es uno de los frutores Pero Jesús dijo también Marcos Yo soy el que soy De alguna manera Decir eso Negarse a sí mismo No se contrapone Con eso De yo soy el que soy Perdón que no te entendí Muy bien Jesús dijo Yo soy el que soy Él es Dios Dios O sea Yo soy el que soy Dios Eso no se contrapone Con lo que tú acabas de decir De negarse a sí mismo Es que de verdad No sé No, no porque Arreglame lo que no te entiendes No porque En el caso de Dios Papá que Dios es el único que es Precisamente Y lo dijo Jesús Tú no eres el que eres Dios es el que es Pero no se supone Que estamos hechos A imagen y semejanza divina Correcto Porque cuando él dijo Yo soy el que soy No se refería A Dios Imagen y semejanza No es el mismo Es un parecido Perdón Imagen y semejanza Es un parecido No es el mismo Nadie es como Dios Ahora te entendí Ok Marcos Él es el que es Por encima de él No hay nada Ni nadie Eso no sería vivir Una mentira Realmente Es resistirte A tus Tú eres Tú eres homosexual Pero entonces Decides No ir con tus impulsos Y con lo que quieres hacer Sino que Por unas creencias O porque te he convertido Vamos a cambiar El homosexual Por un hombre Que le gusta la calle Vamos a cambiar Vamos a cambiar La imagen Para que se vea No, no Es diferente Es totalmente diferente Es diferente ¿Cómo cambiamos Un ladrón entonces? Es diferente Eso es lo que le va Arrastrar Es que es diferente También Es que yo puedo Yo siendo homosexual Como soy Soy un hombre honesto Yo siendo homosexual Como soy Puedo ser fiel A mi Soy fiel Y puedo ser fiel A mi pareja Lo que pasa Es que Es ese tipo De prejuicios Que involucra Y que incluye No, yo no tengo prejuicio Gracias Es un prejuicio El hecho de Fíjate como tú mezclas A una condición sexual Si me hubieran dicho Que era para esto Me hubiera quedado en mi casa ¿Fuiste tú que pusiste el tema? ¿Fuiste tú que pusiste el tema? No, no, no Lo pusiste tú Marco, no te preocupes Eso lo sabemos No te preocupes Vamos del tema ya Tú sabes que Necesito respeto Estamos precisamente En el INCAR Y a mi me gustaría saber Cuando una persona Llega a un ministerio ¿Cuál debe ser Desde tu punto de vista La labor de un pastor Cuando reciben Un diagnóstico de cáncer Y entienden que Con el simple hecho De ir a la iglesia Están haciendo Lo que deben hacer Para curar Todo va a depender Del nivel de la fe De la persona Hay personas que dicen Yo creo que el Señor Me va a sanar Nosotros tenemos Testimonio de sobra De eso De que Dios sana Ahora si la persona Decide ir al médico También creemos Que Dios utiliza Los médicos La Biblia dice claramente Que Dios envía A sus ángeles Acerca de nosotros Para que nuestros pies Nos tropiecen en piedra Yo nunca he visto Un ángel con alas Llevándole a una persona Comida a un lugar Ni haciéndole tampoco Una operación a alguien Yo entiendo Que los ángeles Que Dios utiliza Son personas Recursos Que Dios utiliza Para bendecir a esa gente Dios puede utilizar A un médico Para sanar a la persona Como puede también Hacer el milagro Como yo estoy cansado De ver Ángel significa enviado Claro Enviado, mensajero Y puede ser una persona En una ocasión El profeta Elías Todo el que ha leído La Biblia entiende Dice que fue alimentado ¿Por qué? Por cuervos Que Dios tenía que hablarle A un profeta Balaam Y no había nadie Que le hablara ¿Quién utilizó a una mula? O sea, Dios usa el recurso Que Él quiera Tengo dos preguntas Bájale algo por favor Que ya me dieron duro No, tú eres mío Tú eres mío Gracias Los ministerios El ministerio Tuyo ¿Cómo van Las visitas? Yo decía Que me hacen falta A mí los cultos bíblicos En cada barrio Hay que decirlo Hay varios puntos De etuperfaciente Me gustaría que en cada barrio Vayan los diferentes cultos Como se veía en los tiempos de antes Que veo mucho más En las redes Pero no veo En los barrios Tu ministerio ¿Cómo van? La visita A los hospitales Se hacen cultos En los barrios Y lo digo Porque ahora No tu ministerio Hay cristianos Yo soy profesor Como dije Y una compañera Invitó a la otra Dice Ven para que vaya A mi culto el domingo Y dice la otra Hay aire Yo dije Ojalá que haya un aire Cuando usted pregó una palabra Le caiga en la cabeza Tome el aire ¿Cómo que si hay aire? Vaya Pero claro pastor ¿Cómo va eso? Y la segunda Tiene el derecho Hay una pastora Que se llama La pastora Wendy Yo quizás A ver si usted tiene Alguna opinión Sobre La forma De expresar Y de predicar La palabra Sobre Algo como Algo semejante Ame como el perro Bebe agua Que no lo voy a decir Pero ella está Expresando Esa clase De evangelio Mira Yo no creo En la perfección Del ser humano Creo que cada uno De nosotros Tenemos fallas Tenemos faltas Si nosotros No llevamos De que una persona Haya fallado O haya pecado Como nosotros llamamos Dentro de la congregación Vamos a retirar A todo el mundo De dentro de la iglesia Por ejemplo A ella Que tuvo ese caso Que entiendo Que no estuvo bien La forma en que se expresó No debieron De votarla De su iglesia Que no hayamos Hecho nosotros Como iglesia Simplemente Si nosotros Procesamos el amor Y amamos al prójimo Como a nosotros mismos Pues tuvimos que Recibirla Como se le recibió Se le recibió Con amor Ella fue que se dirigió A la iglesia de ustedes Claro Ella fue a nuestra iglesia Alguien nos dijo Mira Ella quiere ir a la iglesia De ustedes Le ha llamado la atención Cuando la vimos allá Yo me sorprendí Pues la llamé La saludé públicamente La gente La quiso mucho Porque también es bien conocida En las redes sociales Pero ella se está congregando Con ustedes ahora mismo Se está congregando con nosotros Ella dejó de vestirse Como rabacú Todavía Para allá iba Para allá iba Pero podemos hacerlo En cuanto a la otra pregunta Pues nosotros Como ministerio Yo tengo 25 años De trayectoria ministerial Como pastor Tengo 15 años Y ustedes han visto Parte de lo que nosotros Hemos subido Hemos ido a barrios A construir Casas Hemos construido En el barrio De Huaricano Siete casas Totalmente amuebladas Eso lo hicimos Con los recursos De nuestro ministerio Yo creo que eso es una obra Aparte de que yo Como artista cristiano Cuando comencé Junto a Tercer Cielo Lily Goodman Todos los que subieron Esa generación redimido Pues visitábamos Todos los días Casi todos los días Barrios y lugares así Estamos preparando Un camión musical También para ir a los barrios Pedir un permiso Y también Me gusta Acabo de hacer un convenio Ahora mismo Porque conocí al director Que es una persona Maravillosa de aquí De este centro Y a la directora también Y ya vamos a traerle Conciertos acá A las personas Antes de la próxima pregunta Vamos con otra canción Maestro Excelente De eso se trata la obra Vamos con otra canción Pastor Esta yo creo que todos Ustedes la conocen Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a él Cante conmigo Cante conmigo Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Amén 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 La gloria es de Dios Marcos Tú como artista No escapas a las cosas Del mundo En cierto sentido Y no solamente las cosas del mundo Tienen que ser malas Esta semana se celebró El día de San Valentín Y recuerdo que Nuestro CEO Lo que hizo ese día Fue invitar a los rabacucos Que fuerte Para hablar Sobre lo mundano Que es celebrar El día del amor Y la amistad ¿Cómo tú como cristiano Celebras ese día? En cierta parte Tiene razón Es mundano cuando Realmente se le celebra San Valentín San Valentín no está registrado En la Biblia Como el santo del amor Lo siento por lo que Le gustan sus corazones Y sus cosas Como cristiano No pretendo venir aquí A defender el Evangelio Ni mucho menos A defender a Dios Yo tengo el criterio De que Cuando un Dios Necesite que un ser humano Lo defienda Deja de ser Dios Tampoco tengo que defenderme A mí Aquí hay una creencia Eso es lo que dice la Biblia San Valentín No fue quien hizo La mayor muestra De amor en esta tierra Fue Jesucristo El único que entregó Su vida por la humanidad Entonces yo no le puedo Dar el crédito del amor A San Valentín Cuando fue Cristo Quien entregó su vida por mí Entonces nosotros celebramos El día del amor Y la amistad Aunque todos los días Lo celebramos Todos los días Se lo digo a mi esposa Mi esposa me lo dice Lo recibo de mis hijos De mis amigos Y viceversa O de mi parte hacia ellos Pero como cristiano No celebramos El día de San Valentín No creemos en San Valentín Gracias Marcos En conversaciones con amigos Sobre el tema De la iglesia Como estructura Tanto social Como productiva Algunos amigos Han sugerido Que debería Propiciarse O propugnarse Porque las iglesias Paguen impuestos Porque reciben Una cantidad de dinero Que no pasa Por el Estado O de la cual No se beneficia El Estado Como estructura ¿Tú qué piensas Sobre eso? Nosotros nos sometemos A toda ley de la tierra Si la ponen aquí Le pagamos Sus impuestos Feliz también Aunque creo que La obra que hace La congregación O las congregaciones Cristianas Que la mayoría No la conocen Porque la gente Como ahora mismo Con esta burla Que tenemos Con todos estos regueros De loco Pues tiene la iglesia Tirada por el piso Pues es lo correcto Y a mí a veces Me avergüenza Un poquito El evangelio Es lamentable decirlo ¿Por qué? El apóstol dijo Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Pero es penoso Decir que a veces Nos tenemos que Avergonzar De los evangélicos Perdón Me retracto No del evangelio Sino de los evangélicos O de la religión De lo que la gente Está mostrando hoy día Como evangelio ¿Qué opinas De los rabacucos? Exactamente Bueno yo metí Un año sabático Me tomé Como un año y dos meses Para descansar un poquito Y limpiarme Hacerme un detox De tantas cosas tóxicas Que veo en las redes Tanta gente Hablando disparate Tanta falta de respeto Hacia los demás Que eso no está en la Biblia Y dije Señor mira Yo necesito Cuando yo vuelva a los medios Por eso hace un año algo Y vine ahora Que estoy celebrando Mi 25 años de trayectoria Dije Yo quisiera Que cuando yo vuelva No estén junto ninguno Y eso fue una de mis Grandes oraciones a Dios Y cuando regresé ahora Todos son enemigos Todos se mataron Porque los judas Se ahorcan solos Se matan ellos mismos Y de verdad estoy feliz Increíble Porque ya la gente Sabe por los frutos De esas personas Que no son enemigos Gracias a tus oraciones Se separaron Soporte y Felipe Gracias a Dios Y los demás Soporte y Felipe Se separaron por eso Tú sabes que La gente tiende a ver Este tipo de cosas Como simpáticas Y se ríe mucho con ellos Los mismos evangélicos Se ríen de eso No sé por qué Y al reírse Pues terminan Terminan gustándole Terminan sintiéndose Que son parte Como de una especie De familia Y se sienten mal Cuando Cuando se les Se les puntualiza Cuando se les señala Pero la verdad Es que ciertamente Uno lo piensa Tú Vivirías ese estilo De vida Jamás Sería ese El estilo de vida Que tú Se pondría Jesús una ropa De esas Yo no lo Es totalmente Pero mire Yo me levanté Un día La mañana Y estoy viendo Que las redes Y veo uno Tolentino Hijo del diablo Y yo dije Que fue lo que yo hice Y veo otro Y yo no entiendo esto Marcos 25 años Cómo ha Vivido Momentos difíciles Porque Ariel Me corrigió algo Cuando yo vi El anuncio De Jesús Adriano Romero Que salía Por depresión Que Se retiraba Algunos conciertos Ariel me dijo Ramón Él es cristiano Pero no es ¿Cómo fue que tú Meditarías? Pero es humano Pero es humano Cómo tú En altas y bajas Cómo ha podido superar Y tentaciones También 25 años De trayectoria No es fácil Más En los caminos Del Señor El diablo juega sucio Si tú eres alcohólico Y te entra Dios te llama El que te negaba Una botella de alcohol Te llama Ahora a la fiesta El colmado Te comienza a fiar El ron Que no te daba antes Y por eso te pregunto Cómo superar Cada una de esas cosas Que más de 25 años Yo sé que Te han tocado Lo más importante Para un creyente Es poner los ojos En Jesús Eso es lo primero Los ministros Dentro de la iglesia Creer Herman Las cosas Por las cuales Nosotros más luchamos Afrentar Por lo mayor Que pelear Más religiosidad Dentro de la iglesia Y ustedes lo conocen ¿Por qué? Porque Pero fíjense De una red social Con internet ¿Quién quiere engañar? Se ponen un trapo viejo Que a ellos le parecen Que eso es de Dios Y ya con eso Salen a hacerle teatro A la gente Entonces La gente no Hoy día no quiere Ver la buena obra La gente no quiere Ver una buena familia Estable La gente no quiere Ver un ministerio Crecer Ni ser próspero A nosotros lo critican Por tener una iglesia Grande Pero ¿Cuántos años Tuvimos que pasar Para tener esa iglesia Grande? 15 años Y trabajando Y no tenemos Recursos del gobierno No nos mandaron Un peso del gobierno Yo nunca he tenido Una botella Gracias a Dios Entonces Ha sido sudado Nuestro ministerio La gente no ve La obra que se hace Dentro de la iglesia Si usted va Y entrevista A todos los hermanos Le van a decir En cierta ocasión Yo tuve a mi hija enferma No tenía un seguro médico Y esa iglesia fue Y me atendió Que hemos tenido Que ahí a dar Un millón y medio Para sacar un cadáver De una clínica Porque no dejan salir Al cadáver Porque no tienen el dinero Y eso es la iglesia Que lo hace Entonces son cosas Que no lo vamos a publicar ¿Cómo haríamos Para decirle a una gente No tuvimos que pagar El dinero Para que sacaran El cadáver de allí ¿Entiendes? Simplemente cuando Hacemos obras bonitas En la calle Y cosas así Uno las sube ¿Por qué? Porque hay personas Que dieron ofrendas O dieron dinero Para apoyar esa obra Y tienen que ver Que estamos haciendo Y no haría falta Marco Por ejemplo Alguien dentro Del ministerio tuyo Que lleve un mensaje En las redes Que eduque En ese sentido Por ejemplo Con el tema De la ropa ¿De qué? Tú tienes Yo lo hago Mucha gente La gente no entra en eso Mucha gente No, tú tienes Mira, me vengo así Una cosa es que ¿De dónde viene la ropa? Una cosa es que Tú publicas una foto tuya Y otra cosa es Alguien que les dé Una prédica Al respecto ¿Qué es lo que ellos hacen? Yo soy el primero Que le doy la prédica Y se lo debe entender Que la palabra dice ¿Qué le dijo? Tú lo sabes ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel Cuando fue a ungir a David? Yo no soy No te fijes la apariencia Si no te fijes la apariencia Porque yo miro el corazón Claro Entonces la gente dice Lo que está dentro Se refleja afuera Claro Toda esa amargura Todo ese odio Que la gente desborda Eso, eso También es lo que tiene dentro Quería saber Marcos Que tú estabas hablando De todos los casos Que ustedes manejan Y todas las cosas Que han podido resolver Que está súper lindo Pero ¿Cómo ustedes canalizan? ¿Cómo ustedes deciden Me voy a ir Con este caso Con aquel En un país Donde pasan tantas cosas Con tantas escaseces Y con tantas situaciones negativas? ¿Cómo ustedes dicen Bueno, le vamos a dar prioridad A este o a este? Bueno Nosotros tenemos que medir La tierra primero También Vi una joven una vez En las redes sociales Que ya se había ayudado Varias veces Incluso en mi iglesia Se había ayudado La persona Seguía con una condición De droga Y vi que a una figura Artística Le dio también Unos beneficios Para que no se lleven Quien es Le dio unos beneficios Y decía Wow, mira esa persona Se ayudó acá en la iglesia Desbarató en vicios Todo lo que se le dio Y luego Andaba pasando trabajo Con su familia Nosotros tenemos que medir ¿Cuál es esa familia? Tenemos un grupo en la iglesia Que dice Mira, esta mujer Está muy necesitada Nosotros tenemos familias De testimonios Que no puedo dar Porque son cosas Eclesiásticas De familias Que fueron virales Que pasaron Personas que incluso Le mataron Muchos familiares juntos Están en nuestra congregación Y nosotros le dimos Soporte allí Un testimonio La gente no lo conoce Y por eso la gente Tiende mejor a mirar Cualquier cosa negativa Como hace la religiosidad Que te condena Hasta por una falta Ortográfica Y por eso nosotros Nos quedamos con Cristo Que nos perdona Por más negro Que sean nuestros pecados Michael A propósito Yéndome por ahí mismo Te he oído hablar De avergonzarte Del evangelio Por un lado Y llamar trapos A la ropa Que se ponen Otros religiosos Ay, pero tú eres fuerte Mijo Pero lo dijiste tú Mi amor Sí, porque yo te lo voy a aclarar Ahora Pero tú lo único Que busca es el veneno Tienes que sacar Eso de adentro de ti De verdad Ahora por mí Voy a orar por ti Cuando se acaba El programa Mira lo único De todo lo bueno Y positivo que yo he dicho Es lo que tú fuiste a buscar Ok, entonces Yo te pregunto ¿No hay No hay en esas En esas aseveraciones Juicio? No, no es juicio La clara Esos son trapos Cuando te vayas al cielo Te vas a llevar esos trapos La Biblia dice Porque tú lo sabes Todo lo que está debajo De los soles vanidad No es la ropa de llaroide Es todo El Mercedes Benz Se va a quedar como el motor El trapo como el Gucci Todo se va a quedar aquí Lo único que es eterno Es el alma Que tú tienes que desde acá Buscarle un lugar O la manda para el infierno O la manda para el cielo Porque no hay purgatorio Me encantó lo que dijiste ahorita Sobre que tienes 25 años Y te voy a decir algo Perdóname de los 25 años Ya deja la cosita esa La tiranía y eso Porque yo le he repartido La razón a todo el mundo Yo necesito paz en mi vida Yo voy a cumplir casi 50 años Yo tengo cuatro hijos maravillosos Una esposa que me ama Yo soy feliz Yo tengo ambiente Armonía en mi casa Y salir a discutir con ateos Y con gente que tenga su concepto Yo no tengo problema con eso Marco, ¿cómo vamos a celebrar Estos 25 años? Cantando Primero de marzo En el auditorio Cielos Abiertos Estaré allí Con todos mis músicos Cantando desde mis primeras canciones Cuando comencé en Tercer Cielo Hasta las más recientes Tendremos invitados especiales Hay invitados especiales Sorpresas Sorpresas No se pueden anunciar Pero qué bueno Así que las plataformas digitales Pueden encontrar toda la información De nuestro concierto Y también de la boletería La última vez que estuviste por aquí Estuviste presentando un álbum Que recogía muchas canciones Que todos conocemos De otros intérpretes cristianos Se llama Tributo Fue un tributo que hice A esas grandes canciones Y a los ministros también Y a los arreglistas Que hicieron ese disco No habrá una segunda parte Podría ser Pero ahora ya después de este disco Estaré lanzando un disco De todas las canciones Que había hecho Las que las personas más Acogieron Y luego haré un disco inédito Ah, va a ser un disco De grandes éxitos De grandes éxitos Que va a salir De hecho el día primero Junto con el concierto Ah, muy bien Qué bueno Marcos Que habrá sorpresa Y nada Decirte De mi parte Tú sabes que El equipo de esto No es radio Somos una familia El compañero Juan Carlos Es también un gran ser humano Y este conversatorio Es un desliz Que pasa Pero sabes que Te respetamos Te admiramos Y eres nuestro Desde hace tiempo Así que Aquí lo que estamos Es para traer paz Hay personas Que ahora están postradas En una cama Que están escuchando el mensaje Y qué bueno Que escuchan el mensaje A través de la canción Y yo parto Del principio periodístico Que dice Que no es para Preguntar indiscreta Que usted contesta Si quiere Marcos Y lo respeto Yo quiero Antes de cerrar Con la última canción Que hagamos una oración Por todas las personas Que están en este recinto Y todas las personas Que padecen Si hay un par de pichones Que tienen que salir No, no Y las personas Que padecen De esta terrible enfermedad Oremos Señor te damos gracias Te bendecimos Gracias por la plataforma Que has preparado En este día Que se ha constituido Casa de Dios Y puerta del cielo Todo lo que no sea tuyo Señor llévatelo Incluyendo la enfermedad Trae fe Sobre aquellos Que no tienen Trae tu palabra Tu bendición Tu palabra Que es la que nos revela La verdad Conocerán la verdad Y la verdad Les hará libre Juan 8 32 Señor establezco Tu presencia En este lugar Y sé que hay mucha gente Viéndonos con necesidad Gente que la fe Le ha desmayado Te pido que inyectes fe Que crean en ti Que tú vas a hacer el milagro Cuando nosotros depositamos Nuestra confianza en ti Eso es lo que hemos visto En estos 25 años De trayectoria Que tu misericordia Tu favor Tu gracia Sea sobre nuestro país Ahora en las elecciones También Señor Manifiéstate Envíanos por favor Personas Que se compadezcan Del pobre Que amen A la gente De verdad Que se establezcan Personas Que puedan reinar Contigo en la cabeza Tu reino Está en este lugar Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén 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 Eres mi amigo Refugio Mi pan Es por Y nada Sin ti Anhelo Yo vivir Tú eres todo En mí Y es así Ando seguro En el camino Si estás conmigo Y cubres mi vida Y yo descanso En ti Porque sé Que estás Ahí Y bajo Tus alas Se esconde Se esconde En mi alma Ya no hay De qué temer Si estoy en ti Aunque ruja El bravo mar Bajo tus alas Se esconde Hoy En mi alma Ya no hay De qué temer Si estoy en ti Aunque ruja Aunque ruja El bravo mar Seguro estoy Amén Gracias a todos Gracias a nuestra gente De LICAR Por recibirnos aquí Ha sido una hermosa transmisión Nosotros regresamos el lunes Con el reloj Marque Las 7 Y otra entrega más de esto No es Radio